La audiencia provincial de Navarra no ve Cale Borroca en los actos que llama de orden público y nos remontamos al 3 de marzo, casco viejo de Pamplona y un grupo de personas provocando momentos de tensión, cuando menos en el centro de la ciudad. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, critica en este caso a la audiencia provincial por banalizar el terrorismo. Finalmente será el Tribunal Supremo quien decide a quien juzga finalmente, valga la reiteración, estos hechos y la audiencia provincial o la audiencia nacional. Enseguida vemos imágenes de ese día 3 de marzo. Hay que revisar el delito de terrorismo, comprendemos los argumentos de la Audiencia Provincial de Navarra o de la Audiencia Nacional. Joaquín Castilla. Yo, bueno, quisiera empezar antes de entrar a valorar eso, porque a veces se entiende mal también el discurso, y comenzar por un absoluto rechazo o condena de los actos que ahora mismo se están denominando o de una manera o de otra. Desde luego creo que la justicia debe aplicarle su castigo, pero sí que tengo la convicción y la opinión personal de que no son terrorismo. Y por tanto yo lo que sí que apoyo, pero porque coincidimos también en la interpretación con los magistrados navarros de la Audiencia Navarra, que en estos momentos no califican o no les parece que sea terrorismo los altercados ocurridos en la parte vieja de Pamplona. Y además creo que cuando hablamos de banalizar una cuestión como el terrorismo, pues casi es el boomerang que se le vuelve al juez Velasco, ya que a mí lo que me parece banalizar es la aplicación sistemática y casi desordenada de ese artículo 578 del Código Penal, que desde la última modificación establece que el terrorismo puede ser aquello, aunque no esté respaldado por una organización terrorista, el juez considere que lo sea. Y bueno, pues yo entiendo que esos altercados pueden ser caleborroca en el concepto de que son altercados callejeros, que pueden ser violencia de algún tipo, por el que sea terrorismo me parece una barbaridad y sobre todo una desproporcionalidad, pero de la misma manera que el ex magistrado Martín Payín también lo dijo en referencia a los altercados de Alshazua, en la que creo que es una voz autorizada que igualmente opinaba que aquello no podía ser calificado de terrorismo. Y creo que banalizarlo precisamente es usar estos discursos como aquel de todo es ETA, banalizar es eso, incluso criticar entre gente de justicia, gente de paz, entenderíamos, entre unos y otros que puedan tener un referrafe, que puedan tener una divergencia de opiniones, a mí me parece sano, pero claro ya entrar a valorar si banaliza uno o banaliza otro, pues desde luego a mí no me queda otra que quedarme en la versión en la de los magistrados Navarro, el señor Erize Zabalza, que además creo que sea injustamente en aquella entrevista que le hacían al juicio Velasco, pues los tacha también de poco conocedores de cuál es la realidad, y por tanto yo me posiciono a su lado porque tengo la opinión de que aquello difícilmente puede ser considerado de terrorismo. ¿Qué valoración merece el proceso en sí, tanto las valoraciones del denominado juez de la Audiencia Nacional, los planteamientos que hace la Audiencia Provincial de Navarra, el hecho de que esas personas no formaban parte de una organización criminal que de alguna manera aleja esto de la consideración de delito de terrorismo? ¿Cuál es la impresión política? Vamos a ver, yo en primer lugar no soy jurista y por tanto no me corresponde a mí determinar qué es terrorismo o qué no es. Lo que tengo muy claro es lo que también decía el señor Castilla, que es absolutamente inadmisible los hechos que se produjeron en Pamplona ese día, y que terrorismo no es solamente una organización que se pone a pegar tiros, que terrorismo también es un hecho que se hace con el objetivo de amedrentar a una sociedad, de coartar su libertad, de tratar de imponer unas ideas, etc. No solamente porque tenemos una visión de lo que es el terrorismo que quizá vaya solamente a una pistola que dispara. Yo tengo una visión de lo que trata terrorismo como crear terror en la sociedad para amedrentar. Y por tanto, en mi opinión, sí que estos hechos tienen ese matiz de querer crear terror, de estar organizados, no sé exactamente por quién, pero de no haberse producido una disputa en un momento determinado casual, sino de haber sido un acto organizado y preparado. Pero dicho todo esto, en lo que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el juez Velasco en ese sentido, a mí no me gusta que los jueces concedan entrevistas. Y no me gustan los jueces estrellas como el juez Velasco, porque me parece que más allá de la matización que he hecho, y estando de acuerdo en cuáles son sus posiciones en este punto en concreto, me parece que no se puede hablar así de una audiencia como la audiencia de Navarra, de unos magistrados que también tienen criterio jurídico, con los que yo en este caso puedo estar menos de acuerdo con lo que está diciendo el juez Velasco, pero que desde luego su criterio jurídico es mayor que el mío. Y por tanto, no me gusta ni eso, ni me gusta lo que ha dicho el juez Velasco el otro día, referido por ejemplo a las presiones en un... Mire, si usted tiene presiones, las denuncia. Pero lo que no puede hacer es una cuestión semejante a la que acaba de hacer, porque lo único que está votando es un protagonismo público que no le corresponde a un juez tener. ¿Qué interpretación tienes de todo este planteamiento en torno a los desórdenes o actos de Cale Borroca, como se interprete judicialmente ocurridos en Pamplona? Yo lo que creo es que no podemos estar continuamente cuestionando las decisiones judiciales, porque esto es desacreditar a la institución. Por lo tanto, yo creo que desde el ámbito político tendremos que hacer valoraciones políticas, y desde el ámbito judicial tendremos que hacer valoraciones judiciales. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con que tengamos jueces que se dediquen a dar entrevistas y a opiniones personales que serán tan válidas como las opiniones personales de cualquier otra persona, sea juez o no sea juez. Ahora, si entramos a decisiones judiciales, yo respeto, aunque pueda no compartir, las decisiones judiciales. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos que respetar las decisiones judiciales, y eso sí, a mí sí lo que me pareció el acto es que aquello estaba organizado, yo respeto lo que han dicho los jueces de Navarra, rechazo absolutamente el acto, y es que además a mí me retrotrajo a mis años de universidad, hace 20 años, ahí estaba organizado, llevaban sus bolsas, sus piedras, todo preparado, y me parece que es absolutamente rechazable. ¿Qué es terrorismo o qué no es terrorismo? Lo decidiera un juez, ¿qué es rechazable o no es rechazable? Desde el ámbito político no tengo ninguna duda de que es un acto rechazable, que creó terror en la calle y que, bueno, yo creo que yo pensaba que todas esas cosas las teníamos en Navarra, en Pamplona, absolutamente superadas, como digo, a mí me retrotrajo a mis años de universidad. Entrar a opiniones y a cuestionamientos judiciales, bueno, pues yo no he instruido el caso, yo no tengo las pruebas, por lo tanto no soy quien para juzgar qué es lo que pasó, o lo que no es lo que pasó, que además desde un punto de vista político no me corresponde. Opinión política, por supuesto, pedimos al respecto y en torno a un proceso que pone en cuestión de alguna manera o enfrenta o pone cara a cara a dos instituciones, la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional, o al menos al juez Velasco y a los instructores en Navarra. Sin entrar a juzgar este caso, nuestra impresión es que aquí ya, en la banalización del terrorismo, hay quienes están pasando de frenada. Quiero recordar que hasta hace muy pocos días se pretendía juzgar a unos titiriteros por actos de terrorismo por una auténtica sandez de una obra de teatro en un barrio de Madrid que, fíjate, ir a hacer terrorismo de esa manera. Afortunadamente ya ha quedado el asunto este dilucidado y no se les va a juzgar por delito de terrorismo, pero es un buen ejemplo de hasta dónde nos estamos pasando de frenada cuando algunos tratan o se están pasando de frenada, quienes tratan de empezar a calificar, yo no sé si con añoranza o con intencionalidad política de que prácticamente ya casi todo es terrorismo. Nos llama mucho la atención que de repente esto vaya a ser ahora el foco de atención mediática y el foco de atención política cuando el problema que tiene el poder judicial de este país no es este precisamente, esto es una anécdota con todo lo grave que es, frente a los indicios de que aquí no hay separación de poderes, a los indicios de que aquí hay una justicia que no está persiguiendo la corrupción, los indicios de que, bueno, de todo lo que estamos viendo estos días, la justicia del Estado tiene problemas muchísimo más gordos que este que hay que resolver y ahí es donde el juez Velasco si quería aportar algo en positivo debería centrarse para exponer soluciones a lo que está pasando, pero claro, es que estamos en un país muy raro. ¿Conviene la revista? Ahí quería añadir una cosa, señor Cuso, que yo exactamente igual que he dicho antes, que me parece inadmisible que un juez haga unas declaraciones en contra de una audiencia de esta manera, estando de acuerdo en muchas cosas de las que dice el juez y probablemente muchísimo más que con lo que ha dicho la audiencia de Navarra, yo también le voy a decir que efectivamente, igual que digo eso, digo que exactamente igual que no hay que banalizar el terrorismo, tampoco hay que subestimarlo, y a mí no me parece que cuando alguien, por muy titiritero que sea, o por muy chistoso, déjeme que acabe el argumento, o por muy chistoso que sea, hace apología de una banda terrorista, o se burla y se mofa de las víctimas del terrorismo, que no estoy hablando de un caso en concreto, porque como no me toca a mí juzgar los casos en concreto, estoy hablando en general, cosas que a simple vista pueden parecer menores, no lo son, porque durante muchos años los terroristas se han basado en también generar una opinión pública favorable a lo que ha sido su relato de la verdad, y por tanto eso es un objetivo terrorista, y yo quiero perseguir cualquier objetivo terrorista, y me parece que las víctimas necesitan y merecen respeto, y me parece que la banalización de los actos ocurridos asesinando a alguien tampoco es aceptable, exactamente igual que no es aceptable considerar terrorismo cosas que no lo son, pero lo otro tampoco. Y entonces a quien le corresponde juzgar lo que es terrorismo o lo que no es terrorismo, es a los jueces que están para eso, y no me corresponde a mí, y a mí ni me habrá oído decir que lo de Alsaso es terrorismo ni deja de ser, ni me habrá oído decir que lo de la calle el otro día es terrorismo ni deja de ser, lo que estoy diciendo es que exactamente igual cuando un juez les encausa por terrorismo yo lo respeto, y estoy de acuerdo, y cuando no esté de acuerdo también lo respetaré, porque lo que me vale a mí en esto es lo que un juez dice, que está formado, preparado y tiene la autoridad, yo no. Por eso digo que estar todo el día cuestionando las decisiones judiciales yo creo que lo hacemos flaco a favor a nuestro sistema democrático, y flaco a favor al descrédito en el que en estos momentos también como institución tiene la institución judicial, pero quería ahondar un poco en lo del artículo 578, esa modificación del artículo, ahora no recuerdo cuál es, bueno, el que habla del terrorismo, que sí que se endureció por todo el tema del terrorismo islámico para recoger y tal, pero que bueno, a mí me parece que tiene que haber una interpretación muy estricta de ese artículo, porque ni todo es ETA, ni nada es ETA. ¿Interpretación o quizá revisión también del contenido de ese delito? Revisión, yo vamos completamente de acuerdo en aquellas manifestaciones que estamos ahora, que estamos todos de acuerdo incluso, que son los jueces quienes son competentes para juzgar, pero lo harán con un corpus normativo y jurídico en la mano, que son los políticos quienes, llegado el momento, en el Congreso los diputados con el Parlamento de Navarra aprueban, en el Código Penal también se modificó gracias al apoyo del Partido Socialista, de la mayoría de la Cámara Roja. Pero porque lo entendimos en ese marco, del tema del terrorismo islámico, etc. Efectivamente, y de la misma manera que se producen aciertos y errores en la gestión política, pues yo considero que aquello fue un error, había cuenta también de instancias europeas que han cuestionado la excepcionalidad de la norma en el Código Penal de ese artículo 573, 573, y por ello considero que los políticos también tienen una responsabilidad y muy importante a la hora de definir ese corpus normativo, ese corpus jurídico que deben usar los jueces para poder aplicarlo de la manera más justa y sensata posible. Y ahí hay una serie de deficiencias, la Unión Europea también así las ha visto, considera que España en el Código Penal, en ese punto concreto, tiene una situación de excepcionalidad y, por tanto, se pueden dar situaciones en las que, bueno, pues se pueden llegar a definir en función del criterio que pueda tener un juez, porque no viene suficientemente bien definido, aquello que pueda ser terrorismo y lo que no pueda ser terrorismo. Bueno, cuestiones relativas al ámbito judicial, pero ¿qué pasan después quizá de, bueno, pues esta dicotomía, ¿no?, o de esta diversidad de opiniones judiciales a la agenda política? Hoy valoración política, por supuesto, de un tema que será juzgado por el tribunal que estime el Tribunal Supremo, que es lo que conoceremos más adelante. Hasta aquí llegamos hoy con nuestro debate parlamentario. Hemos tratado de comprender dos temas de máxima actualidad como la ley de policías y todo lo que concierne a la caleborroca, terrorismo o desórdenes públicos con ayuda de los parlamentarios Carlos Couso, María Chivite, Sergio Sayas y Joaquín Castilla. Muchísimas gracias a los cuatro representantes parlamentarios por acompañarnos en la muga y, bueno, pues, como saben, mañana hay pleno del Parlamento y otros temas sobre la agenda del día. Gracias, de verdad, y muy buenas noches. Gracias. Bueno, nosotros continuamos y después del análisis pormenorizado de la actividad política, nos fijamos de nuevo en el contexto judicial, nuevos pasos en torno al caso, precisamente, de la supuesta violación múltiple de los sanfermines. Se abrirá juicio oral. Decían las defensas de los cinco investigados en sus últimas alegaciones que no existía prueba de cargo suficiente contra los imputados, pero la audiencia navarra no lo ve así y ha decretado abrir juicio oral. Recuerda los hechos señalando que la existencia de indicios racionales de criminalidad ya fue considerada en el auto de procesamiento del 8 de agosto de 2016, confirmado por la sección primera el 16 de noviembre. Concluida, por tanto, la instrucción del caso, el juez relata que el pasado 7 de julio, convenzados los sanfermines, uno de los acusados inició una conversación con la joven madrileña de 18 años en la Plaza del Castillo. Junto a sus cuatro amigos, la acompañaron hacia el coche donde ella tenía intención de dormir. Cita el auto que en su camino aprovecharon que una vecina acababa de abrir el portal número 5 de la calle Paulino Caballero para obligarla a entrar y valiéndose de su superioridad física, la sujetaron y le obligaron a realizar varios actos sexuales que luego grabaron con un teléfono móvil. El juez aprecia la imposibilidad de ella para solicitar auxilio u oponerse a sus pretensiones. También se apoderaron del teléfono móvil de la joven. En cuanto pudo vestirse, la joven salió al exterior y se puso a llorar hasta que dos desconocidos la atendieron y llamaron a la policía. Los cinco jóvenes sevillanos eran identificados y detenidos poco después en la Plaza de Toros, tras el encierro. Bueno, y ahora el ámbito sanitario y otra cuestión solidaria que también nos interesa conocer en la MUA y que nos lleva al Hospital San Juan de Dios que a través de su ONG Juan de Ciudad y con la colaboración de sus trabajadores y voluntarios participa un año más en una gran campaña de recogida de alimentos en lata. Conservas que se envían junto con material sanitario como ayuda humanitaria a hospitales de la orden en el tercer mundo, a África y América Latina. Está recogida con el lema Danos la lata. Se realiza en distintas comunidades autónomas. Y Navarra se ha unido a la iniciativa hace varios años y desde su primera edición ya conseguía significarse al aportar un notable número de latas. El pasado año, fíjense, se recogieron más de 2.500 kilos, volumen que se intenta superar en esta edición. Se recogen solamente alimentos enlatados porque es lo que nos permite llevar, ahora, sobre todo por tema legal y de aduanas, lo que nos permite llevar en los contenedores que salen desde Madrid junto con material sanitario y material que puedan necesitar también de higiene, pues un poco para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes y de los residentes que los hermanos tienen en todos esos centros. Creemos además que estamos en una tierra que los alimentos y los productos son muy buenos y hay bastantes conserveras y creo que también bastante solidaridad por parte de la ciudadanía Navarra y bueno, pues nuestro reto es superar los 2.500 del pasado año. Solamente con la aportación de una lata y sumando, 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 pues podemos colaborar con muchísimas personas que desgraciadamente no tienen ni para comer, o sea, están muriendo de hambre. Enhorabuena, por supuesto, a esa iniciativa del Hospital San Juan de Dios. Esperemos que se recojan todavía más, ¿no? Más de esos 2.500 kilogramos que se consiguieron en la edición anterior. Bueno, pues latas y conservas, si están interesados, ya saben que se pueden poner en contacto con el citado centro hospitalario. Y de este centro hospitalario al Museo Universidad de Navarra. Ya ven ustedes que hoy vamos saltando de un lugar a otro y a una exposición que presenta el artista Javier Viver que hoy ha estado precisamente en Pamplona presentando esta muestra Aurelia Inmortal. Un estudio sobre la regeneración de las medusas y su relación con la inmortalidad del hombre. Aurelia Inmortal Y ya vamos cerrando el programa de hoy y avanzando el programa de mañana. La Muga que trae cine, los estrenos cinematográficos con el crítico Fermín Martínez y por supuesto nuestras secciones habituales los jueves, entre otras, una de las más distendidas o divertidas, como ese picoteo topic con el periodista Alberto Guzmán y otros invitados. Les invitamos por supuesto al programa de mañana que tendrá muchos contenidos sorprendentes. Y ahora sí, les decimos adiós y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo hacemos con un texto, con una frase que elegimos para todos ustedes y que nos gustaría que fuera de su interés y que les guste sobre todo. Gracias por estar ahí un día más y nos vemos mañana. El equipo de la Muga les espera. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!